Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX, mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo review completa ya de este dispositivo Moto G41, un dispositivo que llega al mercado mexicano como parte del segmento de gama media por parte de Motorola para su catálogo 2022, el cual ya he podido probar y bien, el día de hoy te traigo la review completa con cada uno de los apartados, ¿qué tal me fue? Nos vamos a ir con una review bastante rápida, es un dispositivo que me gustó utilizar, sin embargo te iré mencionando en cada uno de los apartados cuál fue el resultado. Bien, el día de hoy comenzamos por la ficha técnica de este gran producto. Y listo, pudimos ver la ficha técnica de este producto, 6,4 pulgadas de diagonal de pantalla OLED, la cual para mi gusto es una de las cosas que más se destacan en el equipo, es un dispositivo que no es tan grande, 174 gramos de peso, es liviano, me gusta definitivamente en ese apartado de ergonomía. Además, como te digo, la pantalla realmente se destaca con sus competidores, pues una pantalla OLED en este rango de precio realmente no se ve tanto. Y bien, el día de hoy comenzamos por lo que hacemos siempre primero que es lector de huella y lector facial. En cuanto a lo que es lector de huella situado a un costado, funciona bastante bien, mira, ahí lo puedes ver rápido, sin mayor problema. Además de eso, contamos con reconocimiento facial que lo hace de una manera bastante buena también, por lo tanto, en cuestiones de reconocimiento facial y lector de huella, este dispositivo, bastante bien. Y amigos, pasamos a un apartado de pantalla en el cual me divido un poco en cuanto a lo que es mi opinión. De entrada te puedo decir que es una pantalla OLED de 6,4 pulgadas Full HD que se ve increíble. Me encanta realmente lo que han hecho con este equipo, pues estamos hablando de un rango de precio en el cual normalmente no vemos este tipo de pantallas. Sin embargo, pues sí, pudo haber sido un poquito mejor al haber contado con 90 o 120 Hz. Tiene 60 Hz, la tasa tradicional. Y bueno, de repente sí va mucho a percepción. A mí en lo personal creo que sí, se ve bastante bien y a la gran mayoría de los usuarios les va a encantar el tipo de pantalla que viene incorporada en este equipo. Además, bueno, obviamente la resolución en videos en YouTube es 1080p, 60 frames los videos que lo permiten, pero vámonos a ver videos con este Moto G41. ¡Gracias! 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 Y listo, pudimos ver qué tal lo hace el dispositivo, qué tal se ve en los videos, escucha el audio. El audio bueno, sin llegar a ser wow, increíble. Sin embargo, como te digo, lo visual es muy muy bueno. Realmente la pantalla OLED que incorpora a este dispositivo le da bastante valor y permite darnos un disfrutar de material multimedia a un excelente nivel. Bien, en cuanto a lo que es la batería, 5000 mAh, que ahí sí, pues ¿qué te puedo decir? Sí, prácticamente dos días de uso para un usuario, pues básico, para un usuario muy demandante. Un día completo de 7 de la mañana a 11 de la noche, llegando con un 35-40% de batería. A pesar de que le metas videojuegos o lo que tú quieras, el equipo se comporta bastante bien. Y si por algo se te llega a drenar de más la batería, pues contamos con cargador de 30W, el cual nos permite una carga completa de los 5000 mAh de 0 a 100, estando completamente apagado, en tan solo una hora con 20 minutos. Me pareció bastante buen tiempo realmente para el rendimiento que da la batería. Definitivamente Motorola lo ha hecho bastante bien en este apartado. Y amigos, en el apartado de videojuegos, ¿qué te puedo decir? Aquí el equipo incorpora un procesador MediaTek Helio G85. Un procesador que yo ya conozco de hace algún tiempo, que va enfocado al segmento gaming, viene acompañado de Mali G57, que es la tarjeta gráfica, que al final de cuentas, para mi gusto, da muy buen resultado. Estamos hablando de un Octa Core a 12 nanómetros con hasta 2.0 GHz en máxima potencia. Todo esto da como resultado un chipset completo que te da muy buen rendimiento en videojuegos. Sin embargo, el fabricante aquí, Motorola, decide ponerle solamente 4 GB de memoria RAM. Eso hace que el procesador no saque todo su potencial y que quede ahí algo topado. Como queriendo de repente aventar un muy buen resultado, pero no lográndolo hacer al 100%. Quizás si hubiera tenido 6 GB de memoria RAM, hubiéramos visto algo mucho más completo en este apartado de videojuegos. Aún así, pude descargar Free Fire, Call of Duty. En Free Fire va súper fluido, obviamente, pues ahí nos permite llevarlo a muy buen nivel. En cuanto a lo que es Call of Duty, pues sí, gráficos bajos para poder tener una experiencia mucho más fluida. Y bien, a final de cuentas, creo que se pudo haber optado por 6 GB de memoria RAM para haberle dado mayor potencia al equipo y habernos permitido tener una mejor experiencia de videojuegos. Si bien es un equipo con muy buena pantalla, con un sonido decente y un procesador que va bastante bien, pues obviamente la memoria RAM nos limita y nos da una experiencia en videojuegos medianamente buena. Y amigos, un apartado que me interesaba mucho probar es el de la cámara fotográfica. Y aquí contamos con 48 megapíxeles en lente principal, 8 para gran angular, 2 para macro. Me parece que es un dispositivo que incorpora muy buena cámara. Realmente es de las cosas que me gustó en el equipo, sobre todo la cámara trasera. Logra muy buen resultado en cuestiones de fotografía. Me gusta la nitidez de la foto, los efectos bokeh, todo esto lo logra hacer bastante bien. De repente el macro no me gustó tanto, sin embargo, en general la fotografía es buena. En cuanto a lo que es la cámara frontal, siento que de repente satura mucho el color. Siento que me veo súper naranja en algunas fotografías. Aquí lo vas a ver. Así que en cuestiones de lo que es la cámara frontal, pues sí, no, no me gustó tanto. Sin embargo, la cámara trasera creo que logra muy buen resultado. En cuanto a lo que es la cámara de video, ahí no te digo nada. Vamos a ver videos con este Moto G41. Y amigos, estoy grabando con la cámara trasera de Moto G41. Y en este caso estamos grabando a... No sé a cuánto estamos grabando. El equipo no nos muestra, me parece bastante extraño que no nos muestra a qué resolución estamos grabando. Esto viene con modo estabilizado únicamente. Sin embargo, no sé si es a 1080, si es a 720p, si estamos grabando en qué resolución, no lo sé. Lo que sí puedo ver es que es bastante estabilizado el video. Me gusta cómo lo hace. Sí, de repente se ve algo ahí como que brincadito, medio extraño. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se mantiene muy estable. Y esto es obviamente pues lo que quisieron hacer con este dispositivo, que a pesar de ser económico nos brindará un video pues estabilizado a este nivel. Muy bien amigos, vámonos a probar la cámara frontal. Y amigos, estoy grabando con la cámara frontal del Moto G41. En este caso, al igual que la cámara trasera, no nos muestra qué resolución estamos grabando. Únicamente me deja elegir entre 16 novenos y pantalla completa. En cuanto a lo que es la cámara frontal, pues ahí sí, una cámara bastante básica. Realmente me parece que el video, pues de repente se mueve algo extraño. Sí, la nitidez no es la mejor del mundo. Me encanta cómo se ve la cámara trasera. Sin embargo, la cámara frontal yo creo que sí nos queda de ver un poco. Muy bien amigos, vámonos. De regreso al estudio. Y listo, amigos, pudimos ver qué tal lo hace en fotografía, en video. Como te digo, la fotografía realmente sí se destaca. Me gusta que de repente una que otra fotografía dices, wow, qué bien lo hace este Motorola. En cuestiones de lo que es la cámara frontal, pues sí nos quedó a deber. Yo creo que por ahí le hace falta alguna calibración en alguna de las actualizaciones que se lance para que no sature tanto. Y en cuestiones de lo que es video, me sorprendió bastante la estabilidad que logra. Sin embargo, ya lo pudiste ver. Me llama la atención que ni siquiera te dice a qué resolución estás grabando. Estoy seguro que es 1080p a 30 frames. Sin embargo, pues no te lo dice y sí te deja la duda. Además, cuando activas el modo de estabilidad, realmente aquí lo puedes ver o lo viste. Definitivamente lo hace muy bien. Definitivamente creo que para el segmento en el cual va colocado, este dispositivo, pues sí se le da un gran valor al asunto de cámara fotográfica y de video. Y amigos, en el apartado de conectividad, esto obviamente va enfocadísimo al segmento global. Por lo tanto, esto viene con todas las bandas necesarias para funcionar en México, Latinoamérica, gran parte del mundo. Además de eso, Wi-Fi, todo correcto. Bluetooth sin mayor detalle. Llamadas en interiores y exteriores, todo bien. Puedo utilizarlo también con Bazanta, la telefonía que yo utilizo para subir videos en mi equipo que tengo por ahí. Sí lo pruebo para ver qué tal va con alta en redes. De repente me dicen, no, sale el roaming o no, o qué onda, qué pachón. En este dispositivo todo bien, todo correcto. Así que bueno, en cuestiones de conectividad, este dispositivo bastante bueno. Y listo, ya vamos al final de este video. ¿Y qué te puedo decir a manera de resumen de este Moto G41? Definitivamente entiendo lo que quiso hacer Motorola con este equipo. Sé que para mucha gente pasará completamente desapercibido y dirán, un poquito más de lo mismo. Sin embargo, no. Ya analizándolo más de cerca, dices, hey, espera. El equipo está súper bien equilibrado. Para la gama en la cual está situada, realmente pocos equipos tienen ese equilibrio entre características. Y estamos hablando de un equilibrio no a la mitad, a un nivel de algo de altura. Pues contamos con una pantalla OLED. Además de eso, contamos con 5,000 mAh de batería, pero también con carga rápida de 30W. 48 megapíxeles en la cámara, pero la cámara de video es bastante bien estabilizada. Todo esto que difícilmente vemos de manera oficial en México con marcas que se venden aquí en este rango de precio. Así que para mi gusto creo que se convierte en el dispositivo ideal para aquella persona que no quiere gastar tanto, pero quiere tener un dispositivo que le dé buen resultado en el día a día y además pues una cámara fotográfica que valga la pena. Además, una cosa que sí debo decir es que para mi gusto hubiera estado genial que hubieran incorporado pues 6 GB de memoria RAM. Yo creo que eso es lo que quizá limita al equipo y no lo deja llegar a un nivel un poquito más alto. Con 6 de RAM hubiera sido un rompedor por completo, ya que a pesar de que el procesador Helio G85 tenga algo de tiempo en el mercado, pues definitivamente el potencial que brinda este chipset es bastante bueno. Definitivamente le da ese plus, le da ese aporte que pudo haber sido un poquito más, pero los 4 de RAM pues contienen a la bestia también un poquito. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video. Recuerdate que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo y bien, también estoy en la que hace tick y hace talk, pero bueno, no la puedo decir aquí, ya te sabes, esa historia te la sabes. Y bien, el día de hoy terminamos con este Moto G41. Ya estoy terminando de probar Moto G71 que también me pareció buen dispositivo, pero bueno, eso mejor te lo digo en ese video. Ya está próximo a llegar. Así que bueno, el día de hoy terminamos con este video. Mi nombre es Boya González. Ay, nos vemos. Bye bye. Vámonos. Bueno, Instopher, ¿qué onda? Oh, amigos, y la funda. Sí, sí trae funda, típica funda. Sin embargo, actualmente Motorola está haciendo esto de que sea opaco el borde de la funda. Y tú vas a decir, ay, Boyo, ¿qué tiene eso que ver? Mira, ya que lo traes en mano, sí se nota la diferencia, sí se ve mucho más bonita si la funda. A mí lo personal me encantó. El módulo de cámaras ha sido ovalado, no me gustó tanto. Sin embargo, el acabado que tiene así matecito en el equipo, te digo, a final de cuentas creo que sí, definitivamente Motorola va por un muy buen camino. Ya quiero ver por acá Moto G200. Espero poderlo tener, quiero probarlo. Uno de los equipos más poderosos que llega a la gama media, para mi gusto, gama alta, así a secas en México, a un superprecio. Espero poderlo tener por acá próximamente. Pues bien, amigos, ya por acá el último video que subió a Reviso MX, locotipo al canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Vámonos. Eh, ¿qué dijeron? Ya le adelantó a la velocidad, ¿verdad? Sígueme en la que hace TIG y hace TOC. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!